nada la enchufa 220 la prende con esta tecla prende el módulo prende la casetera por ejemplo tenemos en el control remoto mode y cambiamos las funciones ahí es bluetooth acá es radio por ejemplo para que aparezca el sonido tiene que apretar la tecla de rec la que dice rec ahí apretas y ahí ya aparece el sonido por ejemplo si queremos escuchar pendrive ponemos directamente el pendrive y aparece la música por regular el volumen de acá puede regularlo o puede regularlo también de acá puede bajar con el control remoto puede subirlo te recomiendo que esté siempre al máximo el control remoto el volumen del módulo y lo maneje de acá y lo pone en el medio ya está bien lo regula después si quiere escuchar casete bueno ponemos el casete hacemos una grabación ahora podemos grabar del módulo al casete si queremos bueno ponemos esto paramos el módulo o sea el audio del módulo y ponemos re y apretamos play para que empiece a grabar el cassette no bueno bueno nivelamos como todo como toda casetera el volumen de grabación también tiene entrada auxiliar ahí tiene una entrada auxiliar ahí abajo no sé si se ve con un mini plug puede poner otra cosa había una compactera lo que sea puede poner ahí si no quiere grabar módulo quiere grabar un cassette con una compactera o una una computadora lo que sea bueno ponemos esto retrocedemos el cassette para escuchar la grabación bueno ahí está la grabación perfecto la máquina avanza retrocede bueno acuérdese que siempre que quiera escuchar el módulo siempre tiene que apretar la tecla de red para habilitar el audio del módulo y ahí lo calibre y listo nada más eso es lo único que tiene que hacer bueno se apaga normalmente acá y listo nada más